La televisión estatal egipcia lanza un claro mensaje a quien no entiende árabe. Egipto combate el terrorismo, dice un rótulo en inglés. Desde el golpe del 3 de julio, el edificio de la televisión está acordonado y vigilado por el ejército. Ese mismo día, las fuerzas de seguridad cerraron las oficinas de otras cadenas, como al-Yasira, considerada fin a los hermanos musulmanes. En un solo día, los militares detuvieron a al menos una decena de periodistas, a los que consiguieron sortear las barricadas para llegar a la mezquita de Al-Fatej. Dentro, se atrincheraban decenas de islamistas. Fuera, sonaban disparos. Entre los que intentaban saber quién disparaba a quién, estaba un equipo de la televisión francesa France 2. Los militares los arrestaron y los llevaron a un edificio de los servicios secretos. Teníamos los ojos tapados y han hecho como una falsa ejecución con las armas y teníamos que dar la vuelta enfrente de una barrera. Y fue, bueno, impresionante, porque uno se dice van a tirar o no van a tirar. Cuando nos soltaron, nos obligaron a firmar un papel diciendo que no nos habían maltratado, cuenta Estefan, el cámara. Estuvieron 12 horas detenidos y su embajada consiguió encontrarlos por un pequeño geolocalizador que llevaban escondido. Ahora tenemos mucha dificultad para trabajar, para filmar. Y porque han dicho que si otra vez estamos así filmando sin autorización, nos van a ir directo a la cárcel. El mismo general Al-Sisi ha dicho en televisión que los medios occidentales no son objetivos. Son los medios que hablan de golpe de Estado. Son los medios que hablan de golpe de Estado.